Resistencia Ancestral Mapuche, todos hablan de esta organización que tiene métodos muy violentos de reclamo en el medio de la desaparición de Santiago Maldonado. De este tema vamos a hablar ahora. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Bueno, ayer hubo distintas manifestaciones pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado, no solamente en nuestra región, en la zona cordillera, e inclusive también en Capital Federal. Lo concreto es que en Bariloche hubo, si se quiere, una especie de acto, muy poca gente asistió a lo que era la manifestación y de esta manera lo expresaban los familiares de Santiago Maldonado y también los integrantes del RAM, de la Resistencia Ancestral Mapuche. Le agradezco mucho a la comunidad mapuche porque fueron quienes nos permitieron enterarnos de que se había llevado a mi hermano. Porque si fuera por el Estado, estamos a casi siete días y no tenemos ninguna información. Total, como era un quipi roñoso, lo quedaba tirado ahí, o sea, esa es la realidad. Pasamos de ser víctimas a victimarios. Nos sentimos victimizados porque es como que vamos a pedir una explicación y si no fuera por los consejeros federales que tenemos, la verdad que nos desdibujan todo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Qué mundo le vamos a dejar a las futuras generaciones? Tenemos que seguir luchando. ¡Santiago tiene que aparecer! ¡El rojo tiene que estar en libertad! ¡Matar a este malismo del Estado! ¡El pueblo mapuche está de pie! ¡Los pueblos originales están organizando! ¡Y la gente consciente seguirá reclamando sus derechos! ¡Seguirá reclamando por vivir de una manera injusta! ¡Todos somos seres humanos y tenemos derecho a reivindicar nuestro derecho! ¡La lucha que ganemos hoy! ¡Los derechos que logramos conseguir hoy serán los derechos que le dejaremos a las futuras generaciones! ¡Queremos seguir existiendo! ¡Todos como humanidad, el conjunto de los pueblos originarios, seguiremos luchando para poder seguir existiendo! ¡Santiago va a aparecer! ¡Él tiene que aparecer! ¡El lonco tiene que estar en libertad y no la extradición! ¡Basta de la persecución política! ¡Basta de violencia política institucional! ¡Basta de terrorismo de Estado! ¡Basta de defender a los empresarios de una vez! ¡El pueblo tiene que responder! ¡Tiene que responder por sí mismo! ¡Porque los políticos no van a responder! ¡Nunca respondieron por las personas! ¡Esa es mi palabra por ahora! ¡Muchas gracias!